En este año que usted ha estado viendo el mundo entero y la situación de la mujer en el mundo, ¿qué ha descubierto, qué la ha sorprendido con respecto al largo catálogo de distorsiones, discriminaciones, injusticias contra las mujeres? Denos una visión de qué ve uno desde donde usted está en las Naciones Unidas. Bueno, uno ve primero que en general, si uno habla, y como toda generalización tiene defecto, las mujeres son tratadas en muchas partes del mundo, la gran mayoría todavía como ciudadanas de segunda clase, en términos fundamentales de acceso a lugares de toma de decisión. Y eso, las mujeres... No están representadas en el mundo de las decisiones. O sea, piense usted que del mundoista político, solo el 19% de los parlamentarios del mundo son mujeres. Solo 20 jefas de Estado y jefes de gobierno en 194 Estados miembros. Y hay evidencias de que cuando las mujeres están en el poder ayudan a las mujeres. La estadística muestra, entiendo yo que la estadística no indica que las mujeres en el poder tienden a mejorar la situación de las mujeres. Lo que sí muestra la estadística es que cuando las mujeres están tomando roles, sea a nivel local, parlamentario y también presidencial, hay mayor incidencia de políticas sociales que puedan mejorar la vida de mujeres y hombres. Sin embargo, si su pregunta es, ¿es toda mujer sensible a los temas de las mujeres? No. Eso no es... Además de la falta o la desproporción negativa, la falta de acceso suficiente, la representación de las mujeres en el poder, yo quiero... Hábleme de las otras cosas que están ocurriendo en las mujeres más pobres, menos educadas, más marginadas, más excluidas. Hay dos tipos de problemáticas con respecto a la mujer. Una es mujer y desarrollo, mujer y pobreza. Porque hay países donde no hay un problema de género. No es que los padres miren a sus dos hijos, un hombre y una mujer, y digan el niño va a estudiar, la niña no porque las mujeres no necesitan estudiar. Eso pasa en ciertas partes del mundo, en otras no. Ni el niño ni la niña tienen acceso porque no hay acceso a los servicios básicos. En el mundo, y uno mira los objetivos del milenio, se ha bajado fuertemente la brecha de acceso entre niñitas y niñitos a la salud y a la educación. Por supuesto, persisten regiones donde esos gaps es bastante grande. ¿Cuáles, por ejemplo? Fundamentalmente en la zona del Asia. Pero en el resto del mundo, digamos, puede ser que no tengan acceso por pobreza, pero no porque sean niña o niña. Sin embargo, yo le diría, hay otro número de problemática vinculado a temas culturales, a temas de normas sociales. Por ejemplo, yo estaba hace pocos días en una actividad con gente del mundo desarrollado y uno de los temas que se discutía es que en países del mundo desarrollado todavía existen los crímenes de honor, todavía existen los matrimonios forzados y eso tiene que ver con una cultura en la cual las mujeres no tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Entonces, denos un ejemplo concreto en un país concreto para entender de qué estamos hablando. Bueno, estaba viendo el caso de una muchacha asesinada por su familia, pues porque la vieron que estaba en un romance con un chico de otra... ¿En qué país? Esto en Inglaterra, por ejemplo. En Estados Unidos, he conocido una abogada que trabaja también justamente apoyando a estas chicas que son forzadas a casarse con hombres bastante mayores. O sea, este tipo de situaciones... Pero ellas son miembros o sus familias son integrantes de un grupo social, religioso, étnico... Pero son chicas que han crecido en una cultura, en una sociedad donde los valores son otros y por lo tanto se genera en ellas una conducta normal para la sociedad donde están viviendo. Estamos hablando de grupos islámicos, básicamente, ¿no? Básicamente, en estos casos particulares del crimen de honor. Sin embargo, hay otros países donde existen situaciones dramáticas como la mutilación genital femenina, donde el tema... Primordialmente, África subsahariana. Y no es religioso, es una norma social que busca... Lo dramático es que busca hacer el bien y hace un daño tremendo. Porque lo que busca a través de este mecanismo como de circuncisión de acción es asegurar, comillas, pureza de la niña hacia el hombre. Entonces, ahí hay leyes, pasa en países donde está prohibido y, sin embargo, son las madres las que las llevan a estas personas que los hacen. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, si queremos enfrentar ese tipo de temas, sin duda que tenemos que desarrollar legislación que evite todas estas formas de violencia contra la mujer. Pero además requerimos trabajar con líderes religiosos, con líderes comunitarios, con esas propias madres y con los hombres que entiendan que ese tipo de actitudes están reñidas, no es verdad, con la dignidad y el respeto a los derechos de las personas. Quería preguntarle sobre eso, las consecuencias que puede tener la primavera árabe sobre el rol de la mujer. Estas revoluciones que están pasando en el mundo árabe, en Egipto, en Túnez, ahora en Libia, también en Siria. O sea, ¿qué va a pasar con las mujeres? ¿Es posible que esta primavera árabe que pueda empujar la democracia termine llevando a un invierno para las mujeres? En términos de que, sí, puede haber más libertad para todos, pero puede haber situaciones de más opresión para las mujeres. Siempre es posible, esperamos que no. Nosotros hemos estado ahí en terreno, yo he estado dos veces en Egipto, una vez en Túnez, hemos estado conversando con las mujeres que fueron las protagonistas en la Plaza Tajir, conversando y ellas manifestándonos entre desconcierto primero y frustración, porque justamente luego de la revolución lo que se han encontrado es que para la mayoría y particularmente los hombres que estaban en la plaza, donde estaban hombro con hombro con ellas, el tema no es sobre derechos de las mujeres, sino que sobre democracia, sobre justicia social y derechos económicos. Y es bien curioso, porque pareciera ser que entonces no hay una comprensión de que democracia no es solo sobre elegir y votar, sino también sobre asegurar igualdad de derechos y de oportunidades a hombres y mujeres en una sociedad que requiere inclusividad, que democracia es sobre incluir, es incluir particularmente. Y también tiene que ver con la distribución del poder, ¿no?, entre hombres y mujeres, etc. Porque fíjese que en la plaza en España, en los indignados, pasó exactamente lo mismo. Estaban ahí los jóvenes y apareció un grupo de mujeres con unos carteles y las han echado y les han dicho, no, esto no es de esto. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que hay que avanzar mucho más fuertemente para poder entender que los derechos de las mujeres son parte constitutiva en una sociedad donde lo que aspiramos es igualdad, pero a libertad. ¡Gracias!